Bueno, recorriendo el outlet, la verdad que puedo decir que ponen unos precios, sí, baratísimos. Te hacen flor de descuento y sigue siendo inalcanzable. Ropa de 50.000 yenes, que la bajan a 30.000. Zapatos de 10.000 yenes, como poco, hay de 55.000. Y estoy hablando de zapatos de hombre, no de zapatos de mujer. Lo que deben ser los zapatos de mujer. Unos precios incomprendibles y una ropa que... Mirá lo que es esta campera, 3.000 yenes. ¿Para qué más? Eso lo dice todo. Esos precios altos son para, no sé, para gente que tiene mucha plata, no son para nosotros. No tiene mucho sentido venir acá, salvo que quieras comer algo y mirar un poco de arte. Pero si querés, si te gusta esta ropa, perdiste, perdiste como en la guerra.